Frente al tema que el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente se convirtiera en una secretaría con la reforma administrativa planteada por el alcalde de Cali, Mauricio Armitage, el director del DACMA, Luis Alfonso Rodríguez, se refirió y aseguró que por ser una entidad de carácter global no se podía aplicar este proyecto. El DACMA sigue siendo Departamento Administrativo de la Gestión del Medio Ambiente, estaba el proyecto de volverlo secretaría, pero al ser una entidad que tiene un carácter global y general y que es intersectorial y que es técnica, quedó como Departamento Administrativo de la Gestión del Medio Ambiente. Respecto al caso de los trabajadores que en su mayoría son contratistas, Rodríguez aseguró que con esta reforma se buscará contratar a estas personas para que no solo brinden un servicio a la entidad, sino que sean parte de la misma. Va a recibir nuevos trabajadores de planta, en su beso va a ser fortalecida, es una de las entidades que va a ser fortalecida. El funcionario señaló que aunque el DACMA no se convertirá en una secretaría, sí se creará la Unidad Especial Administrativa de Servicios Públicos, que se cargará de esta materia puntual, permitiendo que el DACMA se convierta en una autoridad ambiental. Se va a crear la Unidad Especial Administrativa de Servicios Públicos, por lo tanto ya el DACMA no va a hacer temas de servicios públicos como lo estaba haciendo. Cabe mencionar que entre los temas que empezaría a manejar la nueva unidad con la reforma, se encuentra el de la problemática de escombros en Santiago de Cali.